Después de casi dos días de viaje hemos llegado a Lamarumuro. Estamos en el pueblo de Ilave. Ahí hay unos turistas. Las piedras tienen un aspecto peculiar. No contrastan con el resto del paisaje. El muro está opuesto casi al sol. Solo en las mañanas se puede ver el resplendor. Ahí vemos una persona que está orando, está meditando. Eso de ahí amarillo no es pintura, es moho. Y eso blanco al parecer parece el excremento de un ave que nida ahí encima. No hay forma de verlo, no puedo volar. Al menos ahora no. Lo que está al fondo es la puerta de entrada. Se paga 3 soles por la entrada. Es de la comunidad, es para que cuiden y no destruyan el ornamento. Esto es el Lamarumuro. Si quieres visitarlo, la pista está a 1500 metros. Ahí te puedes tomar unas combis. No hay problema. Visita el Lamarumuro. Medita. Y desarrollate. Desarrolla tu espíritu. Soy José Luis. Y estoy en el Lamarumuro. El sol se está guardando. Al parecer. Un libro. Un libro. Todo. Un libro.